¡Ey! ¡Sí! ¡Vos! Ese alfajor que te estás por comer es de Portezuelo. Seguro que lo conoces porque es nuestra marca más famosa. Pero Durulti Alimentos es mucho más que una fábrica de alfajores. Acá hacemos una cantidad de cosas ricas pensando siempre en que te gusten a vos. Te invito a que me acompañes y te lo muestro todo. ¿Venís? Empecemos por el principio. En el universo hay muchos planetas, pero hay uno que es nuestro hogar, el planeta Tierra. Este planeta está dividido por océanos, continentes y países. Nuestro país, Uruguay, queda en América del Sur y limita con Argentina, Brasil y el Océano Atlántico. Y es un país único. Tenemos vistas privilegiadas, los mejores jugadores de fútbol del mundo, gente muy trabajadora que se esfuerza por hacer todos los días un país mejor. Y sobre todo, tenemos alfajores y dulce de leche. ¿Sabías que en otros países del mundo no existen? Durulti Alimentos se encuentra en este hermoso país, Uruguay, y es una fábrica 100% nacional y una de las más importantes de la región. La planta tiene 20.000 metros cuadrados edificados sobre 9 hectáreas y permite producir más de 2 millones de alfajores al día. Además de producir alfajores, también fabrica budines, galletitas, volcanes, barritas de cereales, pan dulces y muchos otros alimentos. Antes de seguir, quiero contarte cómo comenzó todo. Don Jesús Rosende y su esposa llegaron hace muchos años a Uruguay desde España, junto a su hijo Manuel, muy pequeño entonces. Con el oficio de panadero, al tiempo abrió una panadería en La Unión junto a su esposa y sus hijos. Ahí fue cuando su hijo Manuel empezó a elaborar los primeros alfajores artesanales y comienza su propio emprendimiento al que se suma su hermana Eva. Tuvieron tanto éxito que en pocos años se inauguraron la primera planta industrial de alfajores. Y así nace Durulti Alimentos, una de las plantas de alimentos más importantes del país y la región. Increíble, ¿no? Bueno, ahora sí, entremos a conocer la fábrica. Aquí es donde se hacen los alfajores. Vamos a conocer cómo se hacen. El primer paso es elegir los ingredientes con los que se preparan. Las harinas de trigo son de altísima calidad, al igual que el azúcar, la miel y el dulce de leche, y todas las demás materias primas que se utilizan, ya que nuestros proveedores tienen certificados de calidad que aseguran productos de primera. Y nos falta nombrar al cacao que a vos tanto te gusta, porque con él hacemos las coberturas de chocolate, los baños, los rellenos, y todo esto lo hacemos dentro de Durulti, en nuestra propia chocolatería. Ahora que tenemos todos los ingredientes, es momento de mezclarlos y para eso tenemos que ir a la sala de amasado. Aquí se colocan los ingredientes en una máquina amasadora que prepara la masa. Una vez que la masa está pronta, se carga en una máquina donde sale la galleta del alfajor y finalmente se pasa al horno donde se cocina. A la salida del horno, las galletas cocidas son enfriadas en un transportador continuo. Ahora llegó el momento de ponerle el relleno. Una máquina automática coloca el relleno sobre una de las galletas y luego le pone encima la siguiente galleta para formar el alfajor. Una vez que tenemos el alfajor, es momento de bañarlo. No, ese baño no, baño de chocolate. El alfajor ingresa a una máquina bañadora que lo cubre con chocolate fundido. Luego ingresa a un túnel de enfriamiento donde después de unos minutos obtenemos el alfajor pronto para consumir. ¿Querés ver cómo se hace el baño de nieve? Bueno, rebobinemos un poco. El alfajor ingresa a una máquina bañadora que lo cubre con un baño glaseado. Luego ingresa a un túnel de secado y como todavía está caliente, pasa al enfriamiento. Solo queda el último paso, empaquetarlo. Luego de salir del túnel, los alfajores ingresan una cinta transportadora que los conduce a una máquina empaquetadora automática. De ahí a los display, luego a la caja master y después al centro logístico. Y ahora sí, ya está listo para distribuirlo en camiones a todos los supermercados y almacenes del país. Y si se exporta, viaja por camión, avión o barco. Para que puedas consumir los productos en tu casa, es muy importante la distribución. Los productos son trasladados al centro de logística. Un espacio que cuenta con la última tecnología para organizar el almacenamiento y la distribución de todos los productos. Desde aquí, salen los camiones que llevan los productos a los supermercados y comercios de todo el país y lo que se exporta sale por el puerto, por avión o por camión. Además de llegar con nuestros productos hasta el último rincón del Uruguay, vamos más lejos. En Durulte hemos exportado a diferentes mercados como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y otros países. Así que si te encontrás con un producto portezuelo en otro país, vos también podés sentirte orgulloso. ¿Querés saber por qué los productos portezuelos son tan ricos? Es un secreto, no se lo digas a nadie. La calidad de nuestros productos, las materias primas y la excelencia en todos los procesos hacen que nuestros productos sean tan ricos. En Durulte combinamos lo artesanal con la más moderna tecnología. Seguimos recetas familiares desde los inicios, pero como producimos en grandes cantidades, usamos los más modernos y eficientes procedimientos en la elaboración. Así, logramos productos únicos de altísima calidad, garantizada por nuestro laboratorio. En Durulte Alimentos, además de hacer alimentos ricos, nos preocupa cuidar el medio ambiente. Por eso contamos con la primer central de energía solar del país. Esta central está hecha de esos paneles solares que reciben la energía del sol y la convierten en electricidad. Sí, el sol puede darnos electricidad, la misma electricidad que usás en tu casa para prender la luz. Esta energía que generamos con los paneles alcanza para abastecer la planta durante todo el día. La innovación es otro de nuestros pilares fundamentales. El desarrollo de nuevos productos es parte de la política de la empresa. Por eso estamos siempre innovando y creando nuevos productos siguiendo las tendencias mundiales y buscando satisfacerle a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy nos conociste más a fondo y nos gustaría que sigamos siendo amigos. Te invitamos a seguir todas nuestras novedades en Facebook e Instagram. Y si tenés alguna idea o sugerencia, nos encantaría escucharte. Gracias por haber venido. Nos seguiremos viendo en la tele, en las redes sociales y en los comercios de todo el país. No te olvides de nosotros. Hasta muy pronto. Y recordá que en este lugar sabemos lo que te gusta. Y ahora, ¿qué producto te gustaría conocer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!